¡Suscríbete al canal! Como ustedes ya saben aquí en la pantalla estamos mostrando a Zahar amigos y señores Zahar quien es el que tiene o el que está paracionando este video Y pues obviamente cambio de clase amigos, sí señores Pero bueno amigos, seguramente pues ustedes ya estuvieron viendo en la página oficial de Facebook amigos y señores Para los que estén pues registrados o pues dentro de mi grupo de Facebook Pues les mostré una preview o una muestra pues pasada de lo que iba a ser la revisión de Zahar amigos y señores Con todo y runas equipado amigos y señores aquí pues lo tenemos en pantalla amigos Y déjenme decirles que esta Zahar está bien power amigos, o sea está bien power Por sobre todo ataque físico 2270, o sea este es un ataque físico súper enorme amigos, o sea súper súper enorme Bueno también depende de las runas que ustedes le equipen pero igualmente es un ataque súper gigantesco 2270 es la unidad con el ataque físico más grande en el juego amigos y señores Es la unidad con el ataque físico más grande en el juego Eh... Nacimos solamente pues la resistencia no es muy grande Bueno a pesar de que pues me falta como un poquito más de poder elevarlo al máximo en la puerta de la avaricia Pero igualmente sigue siendo bastante grande, o sea pues miren el... Pues la puerta de la avaricia la tengo en nivel 4 de 5 Mmm... Me faltan unos cuantos materiales por ahí pero bueno Seguramente pues puede llegar a los 7200, 7300 puntos de vida en este estado Y de parte de las runas aquí las tengo A ver si carga esto Se la tengo maximizada, ataque físico más 114 En este le pongo ese ataque mágico puesto que las técnicas de absorción de puntos de vida y de joyas Eh... se basan en el ataque mágico amigos, o sea ataque mágico más 112 Puntos de vida más 643 es para este Y velocidad más 10 El conjunto total forma de este conjunto de modo asalto Para que un 10% aún más adicional de ataque físico amigos Sí señores, que es lo que más se recomienda con esta unidad Ahora bien, de estos dos están vacíos pero seguramente se puede equipar unas runas de defensa No creo que sería de mucha ayuda porque puesto que de todos modos su defensa es muy bajita O sea pues 190 de defensa física y 107 de defensa mágica es Eh... ay dios santo Ay dios santo es una defensa física muy mala amigos, o sea muy mala Por lo menos nos podemos decir que esta unidad es muy buena como nuker final amigos Pero como defensa o para poder resistir ataques es muy malo También los se lo podrían bajar de un solo golpe fácilmente La unidad puede bajar unidades fácilmente de un golpe Pero también lo pueden bajar a él de un solo golpe Así que pues hay que tener mucho cuidado en dónde se utiliza, cómo se utiliza Y qué propósito general tiene esta unidad Por lo menos para mí Coliseo diríamos que sea bastante fuerte amigos y señores A menos que el enemigo actúe más rápido que él y lo pueda pues matar antes que la unidad haga algo amigos Eh... movimiento 3 salto 2 Como sabemos la unidad tiene muy poco movimiento Por lo tanto pues en mapas grandes la unidad no es la mejor para utilizar Hay otras mejores días en su 3 de trabajo es mucho mejor de utilizar Porque tiene movimiento 4 Y hay otras unidades mucho más fáciles de utilizar Que pues tienen una defensa física más grande Y que pueden resistir mejor los golpes que se vengan de los enemigos Ahora bien vamos a ver de parte de las habilidades Que las habilidades son bastante interesantes amigos En su cambio de clase pues Hay muchos que tuvieron cambios Hay otras que no Pero pues vamos a verlas de todos modos Sí señores La primera que todo en su punto principal Una técnica de tipo corte de elemento... No añadición elemental En el caso tiene probabilidad de causar sentencia de muerte Más o menos es del 25% Bajito Mucho más bajito que el de Díaz Que el de Díaz si tiene 100% Y el de Díaz es de a distancia Mientras que este se aplica cuerpo a cuerpo La segunda técnica que vemos aquí Es una técnica de tipo corte de elemento oscuridad adicional Sí señores Es la misma que la que tienen... ¿Cómo se llama? Que se llama Chaos Bringer Si no me equivoco creo que se llama así La cual es un ataque de elemento oscuridad A las unidades que estén alrededor O en el área de efecto Que es un área de cruz pequeña Los ataca con esa técnica Sí señores Normalmente pues no tienen ningún efecto adicional Sino que para Zahar en su cambio de clase Durante 3 turnos se incrementa su propio modificador de ataque por corte Bastante interesante amigos Sí señores La siguiente que vemos aquí Es la técnica Evil Strike Que normalmente es la que tienen los padrines oscuros normalmente En el caso de Zahar se llama Evil Hazard Se llama así La cual utilizan un porcentaje de sus puntos de vida A las unidades que tenga alrededor O pues las unidades que tenga dentro del efecto de área de esta técnica Normalmente es alrededor también Pero esta técnica ya no se utiliza alrededor con el caso de Zahar Sino es en efecto de área Una distancia de 2 cuadros Con una anchura de 5 cuadros Es decir que tenemos un rectángulo 2x5 Un área bastante grande amigos Sí señores Un área bastante grande Un ataque de elementos oscuridad de tipo corte La siguiente que vemos aquí Esta normalmente se llamaría Soul Sacrifice Sí señores Pero en el caso de Zahar se llama Hell Sacrifice Si no me equivoco O Sacrificio del Infierno En la cual también utilizan una parte de sus puntos de vida En el área de efecto que esta No es un área de efecto de cuadrado De cruz pequeña Si no en el caso de Zahar es una forma de láser de cañón Sí señores Una forma como Digamos Punticas De aquí arriba Bueno de esa forma que les voy a poner en batalla Sí Un ataque de tipo corte De elementos oscuridad Mientras más aliados hayan perecido en batalla O pues este Mientras más aliados hayan quedado fuera en combate La fuerza estratégica será mucho mayor Amigos Sí señores Distancia máxima 5 Es un área fija Que digamos pues es forma de láser de cañón Con una diferencia de altura de 2 pesos Amigos Parecía la de Soul Sacrifice Pero en el caso de Zahar se llama Hell Sacrifice Amigos Sí señores Bastante interesante la técnica Muy poderosa amigos Sí señores Muy poderosa Especialmente mientras más aliados hayan muerto en combate Ahora bien Las otras dos Estas dos La primera pertenece normalmente Es a la de Guernica Obviamente Pero la segunda que vemos aquí Esta tiene un poder mucho más grande que la de Guernica Amigos Pero vamos a ver Cómo son los efectos La primera La misma típica de la de Efecto de Guernica Solamente que adicionalmente a ello Al ataque de 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 poder colosal Utiliza una parte de los puntos de vida de la unidad Para poder realizar ese ataque Un ataque de tipo corte No tiene ni adhesión elemental Eso sí Con una distancia máxima A uno Es decir que se tiene que aplicar cuerpo a cuerpo A lo mismo que la siguiente Con una diferencia de altura de 2 pisos Amigos Sí señores Y tiene máximo 2 usos Los de Guernica tienen 3 usos Este tiene 2 Debido pues a que él tiene otra técnica Que es la última que vemos aquí Que se llama Unlimited Abyss O que se llamaría en español como Abismo ilimitado Que también es una técnica de tipo colosal Pero a diferencia de la anterior Tiene una adhesión elemental de elemento oscuridad Lo cual la hace mucho más porosa Y déjenme decirles una cosa amigos Esta técnica es mucho más porosa Que la de Díaz Amigos Sí señores La técnica Hell Now de Díaz Es menos Es más débil que esta Esta es una evolución mucho más grande Unlimited Abyss Una técnica que Utilizando los puntos de habilidad De la unidad Una parte Al enemigo que ataque con esta técnica De poder colosal Es un ataque de elemento oscuridad Tipo corte Y antes de que la utilice O antes de que se active Porque también es una técnica de tipo carga Durante un turno A él mismo O a la unidad misma Pues que es Azahar Se hará una potenciación En todos sus ataques elementales Por dos Es decir que el daño elemental Que genere con sus técnicas Se multiplicará Por dos amigos Sí señores Lograda esta técnica Como dije en la presentación Del cambio de clase oficial De esta unidad En las noticias Que pues se me imaginó En la edición número 204 Dije que esta técnica No se puede bloquear Con las unidades Y aquí está especificado La técnica No se puede bloquear Con las unidades Lo cual lo hace Grave amigos Sí señores Si la unidad enemiga Alcanza a escapar Pues escapa O sea La unidad Que digamos Zahar Le daría un espacio en blanco Y lo peor de todo Es que solamente tiene Un uso Sí señores Un uso Por lo tanto Si ustedes fallan Al enemigo No van a poder utilizar Esta técnica de nuevo Así que pues Hay que calcular muy bien En qué momentos Y se puede utilizar Esta técnica Para poder darle Un buen golpe Al enemigo Sí señores Y en lo posible Que el enemigo No tenga chances De escapar de esta técnica Y pues también Tiene un consumo muy grande 100 joyas O sea Deben decirle 100 joyas Para la cantidad Que Zahar Es capaz de guardar Que son más o menos Entre 160 A 170 Es muy grande La cantidad de joyas Que tiene que consumir Con esta técnica Amigos La misma que la utiliza En la habilidad maestra Es su arma especial Que se llama Unlimited Zero Sí señores Que tiene el mismo consumo Que esa técnica De la habilidad maestra Y bueno amigos Continuando con las técnicas Básicas Aquí tenemos Las técnicas básicas Dentro de su conjunto Dentro de su cambio De clase Amigos Sí señores Las primeras dos Son las mismas Que conocen De cualquier otro Paladín sagrado Bueno Paladín oscuro Que son Absorción de puntos de vida La primera Y la segunda Absorción de joyas Las siguientes dos Que vamos a ver Son bastante interesantes Bueno La última Tiene más o menos Las mismas especificaciones O los mismos detalles Que tiene Cualquier otra habilidad De conjunto básico De Paladín oscuro Sin embargo Pues la animación Es un poquito distinta Amigos Sí señores Bueno Vamos a verlo Primero que todo La primera Que vemos aquí Esta durante tres turnos A él mismo Se hará incremento En ataque físico Crítico Y en todos sus ataques Que vienen siendo Ataques elementales Pero la unidad Va a sufrir un bajonazo En sus defensas Tanto defensa física Defensa mágica Y en su defensa elemental Amigos Haciendo que pueda recibir Muchísimos daños De parte del elemento Luz Amigos Sí señores Muy buena la técnica Para poder potenciar Aún más el daño Que genere esta unidad Pero sin embargo La unidad puede recibir Muchísimo mayor daño Por parte de esta técnica También amigos Sí señores Pues hay pros y contras Obviamente Lo bueno es que Pues obviamente Se puede utilizar Como un nuker Bestia Por decirlo así En ese sentido En ese sentido Porque la unidad Como nuker Sí es muy buena Amigos Pero como Para poder participar En misiones Largas Desafíos Modo Infierno No es muy buena De utilizar Amigos Sí señores Y la última técnica Que vemos aquí La que dije antes Que tiene la animación Un poquito distinta Que las normales Que tienen los paladinos oscuros Es una técnica De efectuaria En la cual En una línea recta De tres cuadros Sí señores Una línea recta De tres cuadros Que tenía chula Un cuadro Les da a los enemigos Con esta técnica Bastante porosa De tipo corte Que depende también De los puntos de vida De la unidad Sí señores Y con una diferencia Máxima de dos pisos La animación Como ustedes pueden ver En pantalla Es muy distinta Muy chévere amigos O sea Debo decirle Es una animación Súper genial amigos De las técnicas Pasivas O de las habilidades pasivas Que tiene esta unidad En su trabajo Overdrive O sobresalto La misma que la que Cualquier paladino oscuro Tiene Incrementar ataques Físico y mágico En un momento Pero bajar de defensas Típico de cualquier otro Paladino oscuro La habilidad de reacción Avenger Que es Cuando recibe daño Probabilidad de que Realice contra Y cuando realice la contra Probabilidad de que quede En estado de ira O en estado berserk Cual pues Normal cualquier otro Paladino oscuro La siguiente que vemos Aquí Esta También La de cualquier otro Paladino oscuro Reducción en consumo De puntos de vida Para aquellas habilidades Que consumen puntos de vida Y también Eleva sus máximos puntos de vida Este más que todo Se utiliza Si por si acaso Ustedes quieren darle Más resistencia A la unidad En cambio De poder Meterle todo En ataques Amigos Si señores Ahora bien Las habilidades que cambian Aquí Pues la vamos a ver aquí La configuración Que yo le tengo Puesta a esta unidad Más o menos Es así como ustedes La pueden ver Alías básicas De padrino oscuro Sere Si porque pues Obviamente Ignoración de defensa Es mucho mejor Amigos Si señores Con ignoración de defensa De padrino oscuro Sere La unidad obtiene Mayor cantidad De joyas Mayor cantidad De puntos de vida Absorbidos A pesar de que Pues obviamente Las técnicas Básicas Pues no tienen Pues cambios Con respecto Al cambio de clase Me hubiera gustado Que las técnicas Básicas de cambio de clase Hubieran quedado Similares a las de Sere Sin embargo Pues bueno Digamos que No se puede hacer nada Amigos Si señores Para absorber Bastantes joyas Y para absorber Bastantes puntos de vida Se recomienda Pues poner las habilidades De padrino oscuro Sere Por sobre Las habilidades Básicas propias De su cambio de clase Amigos Si señores De la línea de reacción Avenger es bueno Pero se prefiere utilizar La que modifica La puerta de la furia La cual es la habilidad Que viene siendo De padrino Dragón Garuda Amigos Si señores Absorción de puntos de vida La cual cuando recibe daño Al enemigo Le absorbe puntos de vida Durante 3 turnos Y incrementa Ataque Físico Absorbiendo Una parte Del enemigo Amigos Si señores También se activa Con el uso de habilidades Distancia máxima Con diferencia De altura 2 pisos Amigos Buena técnica Lástima que el rango No es lo mejor Amigos Me hubiera gustado Que fuera rango 3 Así como para que La unidad pudiera tener Un poco más de distancia Para poder absorber Puntos de vida Y también El ataque físico De la unidad enemiga Al cual Pues lo estoy atacando A él Amigos Si señores Y la segunda Y la segunda habilidad pasiva Que se recomienda Si ustedes quieren Pues obviamente Incrementar puntos de vida Pueden equipar La de consumo de puntos de vida Esta Puede ser la de Sere O la de su cambio de clase También Que pues no tiene Mucho Mucha diferencia Entre los dos Sin embargo Para poder obtener Mayor poder La que cambia La puerta La habilidad Pasiva De Paladinos Oscuros Sere Cuando ustedes Llevan la puerta De la pereza Al máximo Incrementando Masivamente El ataque físico Enormemente El ataque mágico Incrementando La velocidad Y bajando Sus defensas Amigos Si señores Que es lo que hace La puerta De la pereza Pero bueno Así es como está Sahara Amigos Si señores Debo decirles Una unidad Muy potente En su cambio de clase Amigos Si señores La forma de conseguirse Los fragmentos De este cambio de clase No es tan fácil Tiene que ser En modo múltiple Y además El tiempo Límite Para poder realizar Este modo múltiple Es bastante limitado Amigos Si señores Recomiendo hacer El modo super Si El modo super De este modo múltiple En el cual Ustedes pueden conseguir Más fragmentos De la unidad En un tiempo Mucho más corto O con un menor Número de repeticiones Consecutivas De esta Misión En modo múltiple Así para que Ustedes puedan obtener Más fácil el cambio De clase De Sahara Amigos Si señores De cual pues Está Bastante potente Amigos Si señores Bastante Bastante potente Desventajas Que puedo ver De esta unidad Como siempre Muy bajas defensas La unidad No sirve Para nada Como tanque Mejor dicho Si ustedes Van a poner En alguna misión De modo demoníaco Hay que pensarla Muy bien En esos casos Es mejor Meterle un poco Más de resistencia Para que la unidad Puede resistir Un poquito mejor Porque si la meten Así como la tengo yo En modo demoníaco Bastante difícil La unidad Sería Pues Estaría Muy En peligro Tería muchos Muchos chances De ser asesinada O pues De quedar en fuera De combate Muy rápido Al menos que el jugador Sea lo bastante habilidoso Como para poder utilizarlo De esta forma En un modo demoníaco Amigos Si señores Pero bueno Fuera de eso Está Bastante Mortal Muy útil Para asalto Para poder meter Esos buenos golpes De más de 70 80 90 100k A los jefes De asalto Que es Muy bueno Amigos Si señores Lástima Conmigrantes La defensa Muy bajita Amigos Por lo tanto La unidad No resiste Mucho tiempo Todo bueno amigos No ha sido más por ahora Pues espero que se va a hacer este video Si les gustó Puedes dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También sígueme en la red De ser el favorito Y recuerden que los links Aquí abajo Los estoy dejando en la descripción Para que ustedes me sigan Por las redes sociales Y para los que hayáis inscrito A su canal Recuerden como siempre Activar la campana Que está abajo La animación Para que ustedes Les avise Youtube Cuando yo suba nuevos videos Sin más amigos Nos vemos en un video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós